Suerte para mí Se me aclaran las ideas, veo todo transversal Ya nada me detiene, no tengo que esperar Este pánico suicida es un punto de inflexión Es el arte de pasar la vida en una eterna conclusión Suerte para mí, que encontré mi celular Es el mundo que me viste, tengo lo que aprovechar No puedo detenerme, no tengo que esperar Y cuando llego el tiempo de tomar la decisión Soy un abril de pusteros, soy un francotirador Ya nada me detiene, no tengo que esperar Este pánico suicida es un punto de inflexión Es el arte de pasar la vida en una eterna conclusión Suerte para mí, esta noche es especial Desde el fondo de mi vaso, luz es espectacular Ya nada me detiene, no tengo que esperar Este pánico suicida es un punto de inflexión Es el arte de pasar la vida en una eterna conclusión Es el arte de pasar la vida en una eterna conclusión